para presentar el dictamen a nombre de la comisión en términos del artículo 196 del reglamento. Muchas gracias, presidenta. Adelante. Compañeros senadores, tengo a bien presentar el presente dictamen. El suicidio es el acto por el que una persona de forma deliberada se provoca la muerte. Es importante reflexionar, estamos en estas fechas próximas a celebrar en familia y es triste ver en cada uno de nuestros estados noticias en este sentido, noticias de privación de la vida. Esto es muy triste, creo que nos lleva a reflexionar y a trabajar cada día más por este problema. Anualmente cerca de 800 mil personas se quitan la vida y muchas más intentan hacerlo. Cada suicidio es una tragedia que afecta a familias, comunidades y países que tienen efectos duraderos para los allegados del suicida. El suicidio se puede producir a cualquier edad y en 2015 fue la segunda causa principal de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años en todo el mundo según la Organización Mundial de la Salud. El suicidio no únicamente se produce en los países de altos ingresos, sino que resulta de ser un fenómeno global que afecta a todas las regiones del mundo. En 2015, más del 78 por ciento de los suicidios en todo el mundo tuvieron lugar en países de ingresos bajos y medianos. El suicidio es un fuerte problema de salud pública. No obstante, es prevenible mediante intervenciones oportunas basadas en datos fidedignos y a menudo de bajo costo. Para que las respuestas nacionales sean eficaces, se requiere una estrategia de prevención del suicidio multisectorial e integral. La Organización Mundial de la Salud reconoce que el suicidio es una prioridad de salud pública. El primer informe mundial de la Organización Mundial de la Salud sobre el suicidio, prevención del suicidio, un imperativo global publicado en 2014, procura aumentar la sensibilización respecto de la importancia del suicidio y los intentos de suicidio para la salud pública y de otorgar la prevención del suicidio alta prioridad a la Agenda Mundial de la Salud Pública. También procura alentar y apoyar a los países para que desarrollen o fortalezcan estrategias integrales de prevención del suicidio en el marco de enfoque multifactorial de la salud pública. Una adecuada a cuatro personas en el país entre 18 y 65 años ha padecido en algún momento de su vida un trastorno mental, pero sólo uno de cada cinco de los que padecen recibe algún tratamiento. El tiempo que demoran los pacientes para recibir atención en un centro de salud oscila entre cuatro y 20 años según el tipo de afección, al igual que lo observado en la mayoría de los países de América Latina. La depresión y la ansiedad generan una condición de discapacidad mayor y días de trabajos perdidos comparado con algunas enfermedades crónicas no psiquiátricas, considerando la discapacidad como el deterioro en el funcionamiento que se espera de un sujeto en el trabajo, en su vida social, en su hogar y en sus relaciones cercanas. Acuerdo único. En el marco del Día Mundial por la Prevención del Suicidio, el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a fortalecer las políticas públicas en materia de prevención y atención de los factores de riesgo asociados al suicidio a nivel nacional. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Gracias. Gracias, senadora. Se concede.